La noche de este miércoles, el juez dictó auto de formal prisión en contra del fundador y ex líder de los autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, por su responsabilidad en grado de coparticipación en el homicidio de Rafael Sánchez Moreno y de José Luis Torres Castañeda. Para este juzgado existen datos bastantes que acreditan el cuerpo de los delitos de homicidio, previsto y sancionados por los artículos 260, 267 y 279, fracción quinta del Código Penal del Estado, en agravio de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda, la probable responsabilidad penal del inculpado Hipólito Mora Chávez en su comisión y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su incidencia. El actuario Omar Dante leyó la resolución emitida por el juez cuarto penal Juan Salvador Alonso Mejía. Y como no se advirtieron circunstancias excluyentes de incriminación a favor del inculpado Hipólito Mora Chávez, con esta fecha y siendo las 20 horas con 10 minutos, se dicta al citado Hipólito Mora Chávez auto de formal prisión por el delito indicado en este resolutivo. Se suspenden los derechos políticos de Hipólito Mora Chávez en los términos del considerando quinto. Después de conocer el veredicto del juez, el inculpado Hipólito Mora reiteró su inocencia. Hizo un llamado a los autodefensas. Sí, que sigan adelante, que sigan adelante, porque me quede yo aquí y se va a terminar esto. Esta fue una lucha que siempre lo he dicho, era necesario en Michoacán y que sigan adelante, que no se rajen y sigan defendiendo sus familias y a sus derechos. Hipólito Mora reconoció que teme por la seguridad de su familia, pero que no tiene medios para salir de la ruana, su lugar de origen. Voy a pedir que se retiren de ahí, porque ahí nacimos, ahí tenemos nuestra casa, tenemos nuestro trabajo, no tenemos forma de irnos a vivir a otro lado. Yo estoy en la cárcel, ellos no tienen forma de irse a vivir a otro lado, no tienen dinero para hacerlo y tienen que soportar lo que venga ahí en la cárcel. La noche del pasado jueves, Mora Chávez fue consignado e ingresado al Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, más conocido como Mil Cumbres, en el municipio de Charo, Michoacán, de donde será trasladado al Cerezo de Apatzingán en los próximos días. Adicionalmente, Hipólito Mora Chávez enfrenta al menos otras 35 denuncias por los delitos de despojo, privación de la libertad, amenazas, robo a casa habitación y violación de domicilio. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.